... Compañeros televidentes, muy buenas noches, pues en las instalaciones del Consejo Municipal de la ciudad de Cincelejo se ha generado un debate a raíz de la posición de algunos concejales, algunos a favor y otros en contra de que regresen las Corralejas, aquí a la capital del departamento de Sucre. El equipo de CB Noticias salió hoy a las calles de esta ciudad a consultarle a los ciudadanos. La propuesta de algunos concejales de convocar a una consulta popular para que la ciudadanía decida si quiere que se siga realizando las Corralejas en el marco de las festividades del 20 de enero abrió el debate en la capital de Sucre. A mi juicio, para mí lo que es el tema cultural y el tema fiesta del 20 de enero, pues pasaría a un tema terciario. Debiéramos de mirar inicialmente el riesgo inminente de la humanidad sobre las tablas. Para el concejal Jader Acosta expuso el interés de realizar un sondeo de estudio social para saber qué está pensando la gente y desde el marco legal adoptar decisiones que tengan relación al riesgo al que se expone la humanidad. Y en caso de que los ciudadanos en su mayoría rechacen este tipo de celebración, cuestionada por el exceso, maltrato contra los animales. En las calles de Cincelejo las opiniones están divididas. Me considero que estoy en desacuerdo. Creo que si esto se ha venido dejando atrás, fue un paso para superar ciertas conductas. Sí es bueno por el desempleo que hay aquí, eso genera empleo provisionalmente. Sí, porque ahí viven muchas personas que hacen rebusca a diario, tanto vendedoras ambulantes como los que organizan los eventos. Hace pocos días finalizaron las fiestas del 20 de enero, pero una vez más, desde hace aproximadamente nueve años, finalizan sin tardes taurina. Por esta razón se ha generado este debate en el recinto de la cuna de la democracia. Por el momento es toda la información que les puedo entregar desde Cincelejo Sucre. Luis Antonio Pimienta, CB Noticias.